Buenos días a la asambleísta Ana María Raffo, ustedes abiertamente inclusive se calificaron en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña por el no, pero en medio de la inseguridad, de la violencia que se vive en estos momentos, muchos de los ciudadanos consideran atractiva las preguntas, especialmente la pregunta uno, que tiene que ver con la extradición. ¿Cómo ustedes están haciendo, están trabajando para darle a entender a la ciudadanía que tienen que informarse, que tienen que leer los anexos para que voten por la opción por la cual ustedes están haciendo campaña? Porque según se dice, pues en los anexos está la trampa. Muy buenos días, la escuchamos, asambleísta Ana María Raffo. Muy buenos días, Lorena, Emilio. Mi salud y mi cariño a los ecuatorianos que este 5 de febrero tienen la firme convicción, pero sobre todo la esperanza más viva, que vamos a recuperar la patria, que volveremos a ser patria para días mejores, evidentemente para todos, como fue con la revolución ciudadana lista 5 en estos momentos. Y también para aquellos ecuatorianos que saben que ya la palabra de Guillermo Lazo no sirve y que este 5 de febrero le vamos a decir 8 veces no. La consulta mañosa y tramposa de Guillermo Lazo no va a resolver los graves problemas de inseguridad y desempleo que enfrentamos los ecuatorianos día a día. La extradición solo va a responder a cuatro delitos que explicaremos más adelante. Crear un consejo fiscal en donde ahora la fiscalía pretenda ser juez y parte. Reducir asambleístas es totalmente regresivo. No podemos menoscabar la representatividad de los territorios. Con respecto a los movimientos políticos, una pregunta totalmente innecesaria. No necesita reforma, hace falta que el CNE trabaje. El Consejo de Participación Ciudadana, la razón de ser de esta consulta y por la cual Guillermo Lazo la inventa y pretende engañar a los ciudadanos porque solamente quiere autoridades de control que le cubran la espalda, que no lo investiguen. Y las preguntas relacionadas al medio ambiente simplemente son preguntas gancho, también innecesarias. Esta consulta no va a solventar, Emilio y estimada Lorena, los graves problemas, sobre todo la inseguridad y la delincuencia con la que los ecuatorianos vivimos y enfrentamos día a día, incluso perdemos la vida, a no engañar a los ecuatorianos. Buenos días, señora asambleísta Ana María Raffo. Bienvenida. El tema de la consulta se mezcla en un escenario de completa incertidumbre, inseguridad en el país. Pero en medio de ese clima, el tema de las denuncias de corrupción van involucrando a una serie de personajes, de partidos políticos y siempre el partido que está en actividad presidencial responsabiliza al anterior. El presidente Lazo indica que detrás de esto están las manos siniestras, ¿verdad?, de gobiernos anteriores señalando directamente a ratos al gobierno del expresidente Correa y que están involucrándose personajes que han intervenido en su gobierno, en estos temas relacionados de corrupción también, que han afectado a su gobierno, que ahora le llaman, la fiscalía le llama, la investigación del encuentro, que no le ha gustado para nada al presidente Lazo. Pero en este escenario nos preocupa enormemente lo que acaba de suceder. La Corte Constitucional acaba de ordenar la destitución de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Contra Social y ratifica para que el reemplazante, la señora Maldonado, se siente en calidad de presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. En momentos en que precisamente el Poder Judicial es el que tiene que garantizar que no haya impunidad y las denuncias que se realizan se investiguen con seriedad. En ese escenario, en la Asamblea Nacional, ¿cuál es la antítesis de esto frente a lo que ya ha ordenado también la Corte Constitucional? Porque deja en el limbo, ¿verdad?, el proceso para nombrar Contralor que se esperaba urgente para saber la verdad de lo que pasa, va aún con estas denuncias de ENCO y de la superintendencia de bancos y de tantos otros cargos. Señorita asambleísta Ana María Raffo, adelante. Lo importante es que la ciudadanía conozca que lo que debe de hacer la Asamblea Nacional es posesionar a las siguientes autoridades suplentes que deben de ser posesionadas, de que deben ya de integrar, reintegrarse al Consejo de Participación Ciudadana tendrá que hacer su trabajo. Eso es lo que corresponde a la Asamblea Nacional. Lastimosamente, Guillermo Lazo, con sus autoridades serviles, como las que tenían el Consejo de Participación Ciudadana, no pueden estar sobre la ley ni sobre la Constitución. Es una buena noticia que la Corte Constitucional haga respetar eso, nuestra Constitución. Que nuestra patria está severamente infectada por bacterias y virus que mutan, que se multiplican y arrasan, que son la corrupción, el narcotráfico, el sicariato, el crimen organizado, la justicia que está deshecha, los políticos deshonestos. ¿Podremos luchar contra ellos? El señor Paz dice sí, pero hay que contar con las vacunas específicas para esta epidemia. Él señala varios caminos y rutas que están en la consulta. Pero yo ahí sí quiero señalar una puntual. Al margen de las desavenencias que podamos tener, y siempre habrá señalamientos de que mi gobierno fue mejor que el anterior. Y el anterior dirá, mi gobierno es mejor que el anterior. Pero en este momento se trata de la vida de los ecuatorianos. Ya acá en Guayaquil no podemos definitivamente sentirnos seguros bajo ninguna circunstancia ni aspecto. Y los partidos políticos están en campaña, inclusive fuera de esta realidad. Usted que representa también una organización política en la Asamblea como UNES, cuestionada por unos, alabada por otros, pidiendo que se tome como referencia, ejemplo, ¿en qué momento va a haber un consenso entre todas las organizaciones en la Asamblea para que se priorice la vida de los ecuatorianos que está en manos de un enemigo descomunal? Si hay quien fuera el responsable de los hechos que se han dado hoy en el presente, la solución está en manos de ustedes, la clase política y los asambleístas. ¿En qué momento se van a preocupar de la vida de todos quienes habitamos en esta república? Estimado Emilio, gran reflexión. Y esto es muy importante recordarle a la ciudadanía, porque a veces olvidamos el descalabro, la situación de corrupción, de injusticia, de delincuencia en la que estamos involucrados. Fue parte de Moreno es lazo y lazo es peor de Moreno con el Trujillato. ¿Acaso olvidamos la consulta popular del 7 veces 6 de Moreno, en la cual nos dejó como estamos con esta institucionalidad y esta corrupción en diferentes poderes del Estado? No podemos olvidar aquello en donde este transitorio del señor Trujillo, que se declaró emperador, desechó a todas las autoridades de control y las nombró a dedo, razón por la cual estamos en los diferentes estados de corrupción dentro de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura y de los otros poderes del Estado. Entonces, no podemos olvidar aquello. Y sí, si hablamos de que un gobierno es mejor que otro, por supuesto, ahora tenemos la manera de comparar. El 85% de ecuatorianos rechaza la gestión de Guillermo Lazo. Y nosotros, que andamos como representantes de nuestra ciudadanía, recorriendo nuestros territorios, ¿quién les habla? Una milagreña, una guayacense, por cada rincón de la patria se escucha algo que parece ser ya pertenencia, esencia misma. Con Correa, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, estábamos mejor. Pero es que no solamente hace falta que lo diga alguien que es parte de ese movimiento, simplemente vivirlo y escucharlo de la gente. ¿Por qué? Porque la gente tuvo esa experiencia de un gobierno que le entregó mejores días. Y hablando de Guillermo Lazo, Guillermo Lazo, ¿cuándo vamos, como, en este caso, como bancada UNES, dentro de la Asamblea Nacional, poder tener acuerdos con las otras bancadas o esos ejes programáticos? ¿Cuándo Guillermo Lazo se ponga la camiseta del Ecuador y deje de ser servil a sus intereses? ¿Cómo es él? A la banca, un banquero. Nosotros, como bancada UNES, estamos ligados, trabajando y respondiendo a nuestra ciudadanía, al pueblo, nosotros no pertenecemos a esas bancadas que son serviles a la bancocracia, a la banca. No, nosotros estamos del lado del pueblo. Y si las otras bancadas desean trabajar en beneficio de las mayorías, no de determinados grupitos, aquí está la bancada UNES, aquí está el movimiento Revolución Ciudadana para trabajar. Pero nosotros no vamos a permitir proyectos de leyes regresivos o reformas regresivas que afecten a la ciudadanía, a nuestra población. No lo vamos a permitir. Asambleísta, en relación a la consulta popular, la pregunta con relación a la fiscalía, ya analizamos la pregunta de la extradición, con relación a la autonomía de la fiscalía, que es la 1, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta selección evalúe a Hacienda, capacita y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Y también, ustedes le han dado mucho énfasis a la pregunta 5 y a la pregunta 6, asambleísta. Estipado Lorena, sí, vamos tratando de resumir y contarle la verdad a los ecuatorianos. La pregunta 2 relacionada con la fiscalía, lo que ahora pretende la fiscalía es crear su propio consejo para seleccionar fiscales. Recordemos a la Sionía que esta potestad es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es quien selecciona, evalúa y hasta sanciona fiscales. Ahora, esta reforma pretende que la fiscalía en busca de una falsa autonomía, porque constitucionalmente la fiscalía es autónoma. Esto es un engaño más, en donde la fiscalía quiere seleccionar a sus jueces y ellos mismos se van a sancionar. Esto es una aberración. ¿De qué estamos hablando? No podemos permitir que la fiscalía sea juez y parte. ¿Y ahora qué van a haber? Investigaciones y juicios tal vez a dedo. No lo podemos permitir. Con respecto a la pregunta 3 de reducir asambleístas, es totalmente regresiva. No podemos atentar contra la representatividad de los territorios. Tener menos asambleístas no significa que va a mejorar la calidad en el debate dentro de la Asamblea. Lo que se requiere es que mejore la calidad de la acción política, como lo mencionaba Emilio. Eso es lo importante, es que los ciudadanos nos involucremos un poquito más con las autoridades que se acercan a pedir su voto, con esas autoridades que quieren aparentemente servirles, pero cuando llegan a la Asamblea son servirles a los pequeños grupos de poder, pero no a su pueblo. Aquí lo que hace falta es mejorar la calidad de la acción política, no reducir asambleístas. ¿Recuerdan el Congreso de los años 80, de los años 90, en donde los diferentes gobiernos tenían entre 70, 80, 100, 120 asambleístas? Menos de los actuales. ¿Y de qué se trataba ese Congreso? De los cenirazos, de los ceniceros volando, de la corrupción. No significa tener menos asambleístas, significa tener calidad. Hay que mejorar el accionar político y no podemos dejar a los pueblos, a los cantones, a la población rural excluida. Van a haber nueve provincias que pasen de tener tres asambleístas a uno e incrementar los nacionales. Estamos volviendo al centralismo de los 90. Y eso no es posible porque queremos retroceder. Con respecto a la pregunta 4 de movimientos políticos, esta pregunta es la más burda, es la más innecesaria. Solamente hace falta que el Consejo Nacional Electoral aplique sus reglamentos, aplique la normativa y controle el tema de afiliación de los movimientos, los reduzca, los sancione, los elimine. Hace falta que ellos simplemente hagan su trabajo exhortando, o si al Ejecutivo tanto le importa, exhorta al CNE para que cumpla con su trabajo. Esta pregunta es totalmente innecesaria. No necesita una reforma constitucional. Y con respecto a la pregunta del Consejo de Participación 5, del Consejo de Participación Ciudadana, la pregunta 5 y 6, en donde lo que pretenden es eliminar las atribuciones que tiene el Consejo de Participación actualmente. ¿Qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana? Conforma comisiones ciudadanas. ¿Para qué? Para que estas comisiones ciudadanas elijan a 77 autoridades de control. ¿Pero qué es lo que quiere Guillermo Lazo? Estas preguntas del Consejo de Participación Ciudadana son la joya de la corona. En donde Guillermo Lazo lo único que quiere es mantener a las actuales autoridades prorrogadas, que hasta ahora han demostrado, como el Consejo de Participación Ciudadana, como el Contralor y como la Fiscal, serviles a él, cuidarle la espalda, no investigarlo. ¿Qué pasó con Pandora Papers? La fiscal es experta, pero para mirar para otro lado. Pero no para trabajar por Pandora Papers. ¿Qué pasó con el Procurador? ¿La Procuraduría qué dijo? Que Dakota del Sur no era un paraíso fiscal cuando Estados Unidos, Estados Unidos, establece ese Estado como paraíso fiscal. Y lo protegieron por todos lados con el tema de Pandora Papers, en donde él es un evidente evasor. Entonces, no podemos permitir que Guillermo Lazo prorrogue a las autoridades actuales que han demostrado ser serviles, porque ¿dónde está la trampa en esta pregunta? Está en los tiempos. Se dice que ahora la Asamblea es la que tiene que seleccionar a las 77 autoridades de control. Y eso no es así. Dentro de la Asamblea se va a crear una comisión técnica de selección, que es la que va a elaborar todo el proceso. Todo el proceso para elaborar, para seleccionar a estas 77 autoridades, y va a emitir un informe vinculante, en donde la Asamblea no puede ni modificarlo, ni siquiera por poco más y mirarlo. ¿Y qué es lo único que hace la Asamblea con siete votos los asambleístas? Seleccionar de acuerdo al orden de esa lista las autoridades. Y la trampa, ¿dónde está? En los tiempos. El Ejecutivo tiene seis meses para presentar todas las reformas legales que permitan implementar esta reforma constitucional en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene 12 meses, un año, incluso hasta puede prorrogarse tres meses más. Suman un total de 21 meses. ¿Cuánto le falta a Guillermo Lazo para acabar su periodo? El único que quiere es mantener estas autoridades serviles para él, para que no lo investiguen, como evidentemente ya se ha demostrado. No lo controlen, el Contralor. No lo controlen. ¿Para qué? Para él quedar en impunidad, por favor. Hemos visto, hemos evidenciado que la corrupción ha sido la obra emblemática del gobierno de Guillermo Lazo, y tanto hable la lucha contra la anticorrupción. Por favor, ¿hasta cuándo nos ven la cara de tontos, estimada Lorena y estimado Emilio? No engañen a los ecuatorianos. Muchísimas gracias, asambleístas. Esperemos el pronunciamiento del pueblo este 5 de febrero, porque las preguntas, las ocho preguntas, le pueden resultar al pueblo muy atractivas en relación a la inseguridad que estamos viviendo en estos momentos. Pero bueno, el pueblo tiene la última palabra este 5 de febrero. Son las 8 horas en punto. Muchas gracias, asambleísta Ana María Raffo. Vamos con una breve pausa y al retorno tendremos ya aquí presencialmente al doctor Lorenzo Calvas, gobernador de la provincia de Guayas, para hablar precisamente... Precisamente eso.